Apaga las luces. Son cinco grabaciones que te pueden dejar pensando toda la noche, buscándoles alguna explicación. Así que te pregunto, ¿estás listo? Hoy se representa cinco fantasmas captados en videos musicales. Número 5 Comenzamos el top con un caso que podría tener explicación. En el videoclip musical de la canción ExoGroll, se puede apreciar a una persona que supuestamente solo se puede ver cuando la luz se enciende. En el minuto 1, segundo 10 Y en el minuto 2, segundo 50 Fíjate bien en las ventanas del fondo Número 4 Lo siguiente es sacado de una canción titulada I Miss You De una cantante llamada Joyce Chu En esta ocasión, se podría decir que no se trata de un fantasma, pero sí de algo tétrico. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, en el minuto 1 con 33 segundos, al fondo, y en uno de los edificios, se puede ver esto. I Miss You 3. En este puesto te mostraré un caso bastante conocido, se trata del videoclip musical del rapero llamado Seekan, en su canción titulada Vuelve, acompañado de otro rapero se puede apreciar una figura blanca, semi-transparente, por detrás de una de las tumbas, es en el minuto 1 con 50 segundos cuando hace su aparición. 2. En este puesto te mostraré un caso bastante conocido, se trata del videoclip musical del video, es la que titula What Makes You Beautiful? de One Direction. Sin embargo, muchos no saben que, en el minuto 1 con 2 segundos de su video oficial, la cámara captó algo a lo que muchos dicen, 2. Se trata del fantasma de una niña, saca tus propias conclusiones. 1. En este puesto te mostraré un caso bastante conocido, sin embargo, los Número 1 Lo que se queda con el primer puesto es algo que muchos ya conocen. En la canción titulada Con la intención de lastimarme, del grupo musical La Firma, se puede apreciar en el segundo 39. La aparición de una persona que, a simple vista, parece parte de la producción y salió por error en ese lugar. Pero es cuando miras el video original y sin edición, cuando te das cuenta que algo no anda bien. Observa las dos versiones, primero el editado y luego el original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!